Hola amigos, y si. En este video estoy usando Locuendo porque es solamente para avisarles que estoy haciendo dos versiones del mapa Broadgolds del mod gráfico Anniversary. Como sabrán, muchos se la han pasado insistiendo que el mod es igual que el de Kinect, y la verdad no tiene nada que ver con el mod gráfico de Kinect. Ya que el mod de Kinect tiene los tags de CMTSPB3 y lo único que tiene de Anniversary es el Vita. O sea la armadura del Spartan. En este video demostrativo les muestro lo que son dos versiones, ambas tienen las armas y vehículos de Halo Anniversary. Pero la diferencia de ambas versiones es las texturas del mapa así como las mismas armaduras. Uno tiene la armadura CMT que es de la versión 2, y la otra tiene la armadura de Halo Anniversary. El motivo de este video es para preguntarles que armadura les gusta más para el mod, para que sea la armadura definitiva de mi mod. Recuerden no voy a colocar otras armas de otros Halo, porque este mod será lo más parecido a Halo Anniversary. Si quieres otros mods con otras armas, pásate por mi canal y descarga el mod de armas y texturas estilo Halo 4 que está en mi canal. Por favor díganme en los comentarios que armadura les gusta más y nos vemos en otro próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!